que me gustaría que me gustaría que no era ella yo andaba volando a ver somos trabajadoras calmate patricia yo ya estoy hablando con el de maría calmate hombre por qué oficial, por qué somos ciudadanos somos ciudadanos y graban no, graban, es que todos vamos a grabar, graban los periodistas si, graban los periodistas que hable ella, la delegada es que los medios van a venir esto lo hace a nosotros siendo familias sandinistas desde hace años un hombre, esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así ya patricio, ya calmate hombre ya dejalo a nosotros ya de todos modos ya grabamos que ella, la delegada, lo sacó vámonos, vámonos, ya grabamos lo que íbamos a grabar tranquilamente la delegada dio la espalda y no habló nada vámonos patricio, vámonos vámonos a ver